¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡No, no, no! Bueno, este... ¡Esta, esta, esta! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, vamos arriba! ¡Vamos! ¿Me pueden traer un poquito? ¿Va para allá de las pelotas? Yo sé que este es un caballero Llegaste, llegaste, llegaste Organiza ¡Fuego de tres! 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 ¡ Concentrado, concentrado, chupito. Vamos en ocho. En ocho. ¡Pah, bah! ¡Ya, ya, 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 ya! Dale, métete, métete, métete. ¡Ah! ¡Acompaña, acompaña! ¡Acompaña, juego de tío! ¡Ya! ¡Dien, cuatro! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ya, buena verde! ¡Ordena, ordena! ¡Juego de tres! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás, dale! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Dale, Juanko, dale, Juanko! ¡Mételes, mételes, mételes! ¡El Swipman! ¡El Swipman! ¡El Swipman! ¡El Swipman! ¡El Swipman! ¡El Swipman! ¡Siéntale! ¡A los cinco! ¡Para la seguridad, chiquillos! ¡Podemos para atrás! ¡inderé! ¡Ponte Fox! ¡Alé, vamos! ¡Alguien, Carlos, alguien! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Los, dos! ¡Muy bien ahí! Esteban arriba. ¡Aquí está! ¡No está allá ni los cinco! ¡Aquí está! ¡Toma, los zapos! ¡Vené! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí está! Si, 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 si... Cérralo. Vuelve en tres. Hombre hacia un lado. Hombre hacia un lado. Que estруbe hacia un lado. ¡Copo! ¡Fuego! Ven! ¡Huegulo! Cuida, cuida Oliver, cuida, izquierda chavo, izquierda, 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 ordena, ordena, Marco, Marco, ordena, dale, 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 chavo, dale. Dale, recuperan la pelota, ¡vamos! ¡Vamos en los favores a ganar el escándalo, ¡vamos! Dale, Juaco, dale, Juaco, viejo, ¡vamos! ¡Vamos, Juaco, comuniquen bien, ¡ojo, no, no! Dale, dale, dale. ¡Si, Esteban! ¡Ven, Colombia, dale, vente! ¡Friki! Marco Antonio, el otro chico del escándalo, ¡friki! ¡Si, esteban, es frikí! ¡Ey, viejo, ¿qué le estás diciendo, si me acuerdo eso? ¡Fuera! 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 ¡Fu Marco, ahora estamos defendiendo, recuerden, el trabajo es envolver, envolver. No. Envuelve Marco, envuelve. Un sweeper, que se queda sweeper. Angelo, vetele. Pásalo, pásalo, pásalo. ¿Quién va con él? Ordenate, el defensa. Ordenate, el defensa, Cuatro. En sweeper, en sweeper. Cuatro, cuatro, en sweeper, Marco. Marco, que alguien vaya en sweeper. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Ordenate, ordenate, ordenate. Bueno. Fondo, metele, hombre. Bien. Locor. Dale, loco, cuidado, sigue jugando. Locor. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Antonio Martínez. Antonio Martínez. Se realiza conversión para All Georgians, así que obtienen 7 puntos. Se termina el primer tiempo entre el equipo de All Georgians y Santo Tomás. Está por comenzar el segundo tiempo entre los equipos de Santo Tomás y All Georgians. Santo Tomás con un try, 5 puntos, y All Georgians con try y conversión, 7 puntos arriba sobre Santo Tomás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo le das pollo! ¡Ordénate! ¡Ordénate, Toto! ¡Ordénale al niño, Toto! ¡Chomo, está encaminando! ¡Marco, Marco, Marco, Marco! ¡Recupera! ¡Mire, coño, coño! ¡Ordenate, Choco! ¡Ordenate, Chocito! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Sobras, sobras! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sobras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los chopos! ¡Dale! ¡Qué Toto! ¡Los chopos! ¡Dale! ¡De la ventaja! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! 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 ¡Cóntelo conme! ¡Cóntelo! ¡Venga a comer! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos a Ries! ¡Vamos! ¡Vamos a Ries! ¡Vamos a Ries! ¡Vamos a Ries! ¡Vamos a Ries! ¡Vamos! 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 No se realiza conversión. Se suman 5 puntos. En total 12 puntos arriba a Georgian. 5 puntos para el equipo de Santo Tomás. ¡Vamos! ¿Cómo se...? Eh... Esperamos un poco, están arreglando al... Esteban. ¡Mamito! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Cabo, cabrón! ¡Sigue marcando, dale! Allá, al lado de la cancha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Marta! ¡Dale, toma esa brota rápido, dale! ¡No hay que marcar, muchachos! ¡Vamos, Tato! ¡Vamos, Tato! ¡No, viejo defensa! ¡No pasa nada! ¡De quince a quince! ¡De quince a quince! ¡Se ve! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Dale, dale, detrás! ¡Dale! ¡Abre todo! ¡Aximo! Ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Nono! ¡Vamos! ¡Vamos Verde! ¡Vamos Verde! ¡Apune! ¡Dale! ¡Dale Verde! ¡Está ahí! ¡Vamos Verde! ¡Dale! ¡Marco! ¡Tení de hace! ¡Apullo! 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 ¡Pase enristo a Pase enristo! ¡Apullo! ¡Apullo! ¡Bien, Marzo! ¡Bien! ¡Bien, Marzo! ¡Goooo! ¡Fug! ¡A fondo! ¡Fuglo! ¡Fuglo! ¡Apullo! ¡Bien, Martín! pero por ahí para Dolce Orleans No se realiza conversión Old Georgians termina con 17 puntos. Old Georgians queda con 17 puntos, Santo Tomás 5. Se jugará la última jugada. Al fondo no va. Dale, recuperándolo. Conecto. Cuenta, ya que es tuyo. Cuenta, ya que es tuyo. Cuenta, ya que es tuyo. Dale, marca. Dale, Cuaco. Cuaco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡No! Gracias. Se termina el partido entre Old Georgians y Santo Tomás. Dando por ganador a Old Georgians con 17 puntos, Santo Tomás con 5.